Buenas tardes, doctor Nafia, Andrés Rodríguez. Este Consejo Nacional de la Magistratura le da la oportunidad de cinco minutos para que usted haga una presentación libre, donde usted nos pueda informar de sus credenciales académicas, su hoja de vida o cualquier otra información que usted considere pertinente para su evaluación. Después de esta presentación libre, los consejeros podemos tener la oportunidad de hacerles preguntas hasta un límite de 15 minutos. Muchas gracias por su presencia y le deseo la mejor de la suerte. Muy buenas tardes, señor presidente. A través de suyo también extiendo nuestras salutaciones cordiales a los representantes de los poderes públicos representados en el Consejo Nacional de la Magistratura. Quien tenga bien comparecer ante ustedes, licenciado Nafia Rodríguez, constituye un honor poder optar para juez del Tribunal Constitucional. Previo a cualquier consideración, deseo agradecer a mi familia el apoyo que me han dado al momento de tomar esta decisión. Por aquello que decía Gustavo Zagrebelsky, que cuando usted decide ponerse la toga de juez constitucional, entra prácticamente a un claustro. Y esa es una situación que afecta no solamente el ámbito de la vida del juez, sino también de su familia. Por lo cual agradezco a mi familia el apoyo que me han dado al momento de tomar esta decisión. Igualmente, a las organizaciones de la sociedad civil, académicas, que han manifestado su apoyo también a nuestra decisión de postularnos a juez del Tribunal Constitucional, muy especialmente a las universidades autónomas de Santo Domingo y la Universidad Nacional Pedro Enriquez Ureña, que han sustanciado nuestra presentación. Igualmente, al grupo de intelectuales que forman parte de la Sociedad Dominicana de Juristas, la Academia Dominicana de Juristas. Bueno, desde el punto de vista académico, yo diría que he sido una persona afortunada porque mi pasión por el derecho constitucional coincidió justamente con el momento en que la República Dominicana llegaba a este movimiento del neoconstitucionalismo que había ya recogido gran parte de Europa. Hacia el año 2010 ya yo había encaminado dos maestrías en universidades europeas en derecho constitucional y derecho administrativo. Había estudiado derecho internacional de los derechos humanos en Washington College of Love, en Washington. Había visitado en distintas jornadas académicas Colombia, donde tengo apreciados amigos, en México y otras latitudes. Por lo cual, cuando llega todo este movimiento del neoconstitucionalismo en la República Dominicana, pues es un momento, digamos, de mucho apogeo en términos personales. ¿Cómo responder la pregunta de por qué después del camino que he trayectado, que he caminado desde el ejercicio profesional, desde la academia, desde la publicación de libros, desde una intensa promoción del derecho constitucional en la República Dominicana, que incluye las jornadas educativas del Tribunal Constitucional, de la cual formo parte, que incluye la revista de derecho constitucional dominicana, de la cual también soy miembro de su consejo académico en el Tribunal Constitucional, y una intensa labor de defensa de derechos de ciudadanía que ha logrado consagrar sentencias paradigmáticas para el constitucionalismo dominicano, que ha definido, en cierto modo, el precedente constitucional en materias tan importantes como libertad de expresión, o los parámetros para las intervenciones telefónicas con la sentencia 200-13, o todo el tema de la participación en Internet, el debate en Internet en medio de los procesos electorales. Quisiera para responder a esa pregunta situar un poco dónde se encuentra el derecho constitucional actualmente en República Dominicana. Ese movimiento que se dio en Europa a raíz, a finales de la Segunda Guerra Mundial, que dejó ese continente prácticamente destruido por haber sido el teatro de actuación de la conflagración fraticida, parió un nuevo modelo de Estado. Es decir, cuando toda aquella situación se vio, Europa estaba económica y humanamente destruida y el típico Estado liberal de derechos que habíamos heredado de los franceses no respondía a las necesidades de la reconstrucción. Entonces surge el Estado social. Y siempre con mis alumnos hago mucho énfasis en el tema del Estado social, porque cuando la Constitución proclama el Estado social y democrático de derecho, yo le digo, bueno, el Estado democrático se consolidó en los años 80 y el Estado de derecho lo heredamos de los franceses. El salto cualitativo que se dio en el año 2010 en República Dominicana es la llegada al Estado social. El Estado social como un modelo de Estado que va a colocar en el centro el pensamiento del derecho constitucional al ser humano. Y van a surgir entonces nuevas generaciones de derechos, especialmente los derechos económicos y sociales. Ese es el salto cualitativo que se da en el año 2010. Y pienso que mi participación... Nosotros, nos estamos pasando el tiempo de presentación, por favor. Si puede resumir, se lo agradecería. Bueno, señor presidente. Y pienso que mi participación en la vida profesional, como abogado, como defensor de derechos ciudadanos, durante estos 10 años prácticamente del Tribunal Constitucional, se pudiera enriquecer desde el Estado como juez del Tribunal Constitucional. Quedó a sus órdenes, señor presidente, señores consejeros. Muchas gracias, doctor. Queremos dar paso ahora a preguntas. El senador Eduardo Estrella, presidente del Senado. Doctor Nánfis Rodríguez, Como yo sé que tú eres un gran conocedor en el aspecto constitucional, a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo se garantiza que el resultado de un referendo popular sea acatado? ¿Y qué órgano sería el responsable de darle cumplimiento? Bueno, el referendo es parte del modelo de Estado que se implementó justamente en esa reforma constitucional del año 2010, que va a combinar un modelo de Estado representativo y un modelo de Estado participativo. Por una cierta inercia del poder legislativo, aún no se ha aprobado la norma que regularía los detalles y desarrollaría la figura del referendo en la República Dominicana, como otras figuras, igualmente de democracia participativa que contiene la Constitución de la República. El Congreso Nacional tendría que emitir una ley y la Junta Central de la Electoral sería el órgano encargado de ejecutarlo. La Junta Central. Así es. Muchas gracias. Gracias, doctor. El diputado Víctor Fadur. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, doctor. Como este conocimiento, en República Dominicana coexisten el control concentrado y el control difuso de constitucionalidad de las normas. Quisiera conocer su opinión al respecto y los efectos que tiene la Declaratoria de inconstitucionalidad en cada caso. Sus efectos serían es nunc o es tunc. Bueno, muchas gracias, honorable diputado. Bueno, en República Dominicana tenemos un modelo mixto de control de constitucionalidad que recogió muy tempranamente los dos modelos que se instituyeron en el mundo a partir, primero, del llamado modelo difuso que se instituyó en los Estados Unidos de Norteamérica como en el caso Marbury versus Madison y llegó a la República Dominicana con la constitución del año de 1844 y esa constitución contenía disposiciones en su artículo 35 y 125 que decía que los jueces no podían aplicar normas que contravinieran la constitución de la República. Posteriormente, en el año 1924 con la reforma constitucional de ese año se instauró el control concentrado de constitucionalidad en cabeza de la Suprema Corte de Justicia. Ese control había surgido con la instalación del Tribunal Austríaco que encabezó el gran jurista Hans Kelsen y apenas cuatro, cinco años después la República Dominicana lo adoptó. El control concentrado de constitucionalidad duró alrededor de tres años desapareció en la constitución de 1927 y vuelve a aparecer posteriormente entonces ya en la reforma constitucional pactada por el doctor José Francisco Peña Gómez y el presidente Balaguer de 1994 hasta el día de hoy pues con algunas características que se han introducido que diferencian y han ido abriendo un poco más ese control de constitucionalidad. El efecto que produce el control difuso de constitucionalidad el juez inaplica la norma pero la norma subsiste en el ordenamiento jurídico consecuentemente no se trata de una expulsión de la norma. En el caso del control concentrado el juez hace un juicio de constitucionalidad en cabeza del Tribunal Constitucional y expulsa la norma que representa pues algún tipo de agravio para la Constitución de la República. ¿Y su efecto sería SNUNC o STUNC? ¿Disculpe? ¿Sería el efecto SNUNC o STUNC? ¿En cuántos casos? En el caso de que de la diferenciación de que el juez aplique dicte una sentencia declarándola inaplicable o inconstitucional. Bueno, en el caso específico del control difuso de constitucionalidad se trata de un efecto entre partes. Un efecto que solo surte efectividad, valga la redundancia entre las partes del proceso. En el caso del control concentrado de constitucionalidad surte un efecto elgaón. ¿Y está usted de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, tanto de acuerdo como en contra para alguien que opta por la posición de formar parte del Tribunal Constitucional creo que no sería lo apropiado con su venia. Fíjese usted, es un tema de carácter académico. La incorporación del derecho internacional de los derechos humanos está relacionada con el tipo de cláusula de incorporación que contiene la Constitución y obviamente con el procedimiento interno que los países tienen para adoptar el derecho internacional de los derechos humanos. El problema se ha presentado porque hay un diferendo en el procedimiento digamos de convencional de la Corte. Cómo la Corte entiende la adscripción a su competencia y el procedimiento de adopción interna el trámite de aprobación interno de la competencia de la Corte. Yo en todo caso puedo tener una opinión de carácter personal pero en caso de ser elegido juez del Tribunal Constitucional tengo la responsabilidad de respetar el precedente del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. El senador Bautas Rojas tiene la palabra. Buenas tardes, doctor Nafís Rodríguez. Doctor, en seguimiento a sus actividades profesionales hemos visto su ocupación alrededor del derecho de la ciudadanía. Me gustaría saber de parte suya a su juicio cuáles son las decisiones más relevantes que en esta materia ha tomado el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Bueno, el jurista y juez italiano Mauro Capelletti dijo que el siglo XX fue el siglo de los tribunales constitucionales. Yo, parafraseándolo un poco, diría que el siglo XXI será el siglo de los ciudadanos ante la justicia constitucional. Y en República Dominicana podemos hacer esta afirmación que no es una afirmación infundada, sobre todo porque luego de más de 4.000 sentencias en alrededor de nueve años, el Tribunal Constitucional ha ido configurando una legitimación activa para que los ciudadanos puedan invocar la defensa de la Constitución por el simple hecho de la supremacía constitucional. su sentencia 0345-19 que va a definir la legitimación de los ciudadanos y de las figuras jurídicas, de los entes jurídicos para acceder al Tribunal Constitucional crea literalmente una especie de acción popular, con lo cual se supera todo ese debate del interés legítimo, jurídicamente protegido o de ser parte en un proceso o que una norma le pueda afectar. Es decir, pienso que esa es la sentencia más importante del último año dictada por el Tribunal Constitucional. Posteriormente, diría también que hay sentencias que son significativas desde el punto de vista sobre todo de la consolidación de los derechos fundamentales. Sentencia como la 200-13 que va a definir todo el criterio de intervención de las comunicaciones privadas de los ciudadanos en un momento en que en nombre del terrorismo el Estado trató de intervenir sin orden previa de juez. El Tribunal Constitucional va a decir que el paradigma es de exclusividad judicial, es decir, de orden previa de juez. Sentencia como esta que cité referida al debate público y a las redes sociales. Las redes sociales que rompen el paradigma de la comunicación clásica van a generar una serie de tensiones en el debate político, sobre todo porque son vehículos espontáneos de comunicación, es decir, no tienen los controles clásicos de los medios de comunicación clásicos. Entonces, hay un discurso irreverente en redes sociales y obviamente ante este discurso irreverente el legislador se manifiesta en una ley, en la ley de partidos políticos, 33, la ley de partidos políticos, se manifiesta e impone sanciones por ofensas a actores políticos. El Tribunal Constitucional dice que esas leyes, esas sanciones son desproporcionadas porque las redes sociales constituyen un vehículo esencial para el debate público, entre otras sentencias que pudiera citarle. Pero creo que el camino ha sido progresivo para un tribunal relativamente joven como el nuestro. Eso es orden, senador. Tenemos más preguntas. Muchas gracias, doctor Náfe Andrés Rodríguez. Muchas gracias por su comparecencia y muy buenas tardes. A usted, señor presidente, a los más miembros. Buenas tardes.